Ricardo Castro Ramírez Bueno, mi nombre es Ricardo Castro Ramírez. Yo soy nacido aquí en Arica. Tengo varias generaciones de antepasados. Lo más significativo que me ha sucedido aquí en mi existencia, aquí en mi amada ciudad, yo puedo decir que participé en dos rescates de patrimonios del tiempo de la colonia de Arica. Arica, para mí, hablando en forma metafórica, es una bella mujer que nunca muere. Y esta bella mujer ha tenido cuatro esposos. Cada esposo representa un periodo de la historia, Arica. El primer esposo es el periodo precolombino. Ahí dejó testimonios y también descendencia. Ahí podemos ver la momia Chinchorro, el hombre de Hacha, y el asentamiento Aymara en Alto Ramírez, Cabusa, Las Maitas. Ese es el primer esposo de su descendencia. El segundo esposo es el periodo colonial de Arica. Este periodo colonial de Arica comienza aproximadamente en el año 1536, cuando pasa por acá Diego de Almagro y descansa ahí al pie del morro. Arica perteneció a España prácticamente 300 años. Los testimonios son las ruinas de los conventos católicos. Aquí estamos en un sitio donde estuvo el convento de San Francisco. Actualmente es el mercado central de Arica. En el periodo colonial, Arica fue un lugar pero muy importantísimo para los españoles colonialistas. Acá instalaron la primera empresa privada de América y que era traer las barras de plata de Potosí o Alto Perú, como se conoce ahora Bolivia, en la ciudad de Urudo. Arica tuvo un pasado colonial muy esplendoroso en la parte económica, de que benefició la monarquía española y también eso permitió el nacimiento en Europa de la llamada burguesía. Bueno, ¿qué dejaron los españoles? Las ruinas. La palabra, como dice Pablo Neruda, de que los españoles se llevaron el oro pero no dejaron las palabras. Lo que estamos permitiendo es que esas palabras nos estamos comunicando. Dejaron la literatura. Dejaron la literatura, el cultivo traído de Europa, el olivo, el olivo, el acanazapa, el vino, la vendimia. También, también dejaron sus conocimientos en Buenos Aires de Europa. El tercer esposo representa el periodo peruano. Arica fue del Perú solamente 56 años. Testimonio, dejaron la casa de la cultura. Ahí estuvo el complejo de la aduana. Después del terremoto de 1868, el Perú comienza la reconstrucción de Arica. Y ahí se construyó un complejo donde estuvo la aduana, el correo, la gobernación. La casa de la respuesta. El, digamos, el casco histórico de Arica prácticamente, o sea, fue construido, fue construido en tiempos del Perú. También dejaron el cultivo, el cultivo del algodón y del azúcar, las cañas de azúcar. En el periodo, y el cuarto esposo es el periodo chilero. Bueno, ya sabemos que Chile tomó posición de Arica el 7 de junio del año 1880. Ahí vemos, ya, este esposo ha sido, digamos, el más fecundo en todo aspecto. Porque la mayoría de la población de Arica es chilena. Ahí vamos por etapas. Viene el proceso de chilenización. Chile construyó acá muchos colegios, tanto en Arica, en Tarna. Los servicios públicos, también desarrollaron una cultura cívica. Después viene la época del Puerto Libre, don Carlos Ibañal Campo, prácticamente al mesías de Arica. Él le dio la ley de Puerto Libre y se empezó a poblar Arica. Después de Puerto Libre, viene la Junta de Anto, firmada también por don Carlos Ibañal Campo, lo que permitió desarrollar todo un complejo de industria canadista. Y actualmente estamos, en el año 2012, de que estamos esperando prácticamente un resurgimiento de nuestra ciudad. Yo participé en dos acontecimientos de rescate histórico del periodo colonial, o sea, el tercer esposo que tuvo Arica, que es la campana de Arica, más llamada la campana colonial o campana de oro. La campana colonial es un testimonio también del terremoto más grande que ha sucedido aquí en América, el 13 de agosto del año 1868 y que también tuvo maremoto. También dentro de este libro va resumida la parte del mercado central, los descubrimientos donde participé en descubrir, junto con funcionarios municipales, las ruinas de conventos que están aquí en el subsuelo y también en el cementerio colonial. Aquí en este terreno del mercado central están los cuatro periodos históricos de Arica. Su suelo, también hay momias de la época precolombina, representan al periodo precolombino. Después están las ruinas del convento de San Francisco con su cementerio, donde hay también ataúdes con su cuerpo de la época colonial. Ese es el periodo colonial. Después viene el periodo peruano, que después del terremoto del año 1868, el gobierno peruano reconstruyó Arica y construyó acá, con los restos de la antigua aduana que cayó en el terremoto de 1868, construyó el cuartel de caballería que participó en la guerra del Pacífico. Después de la guerra del Pacífico, Chile toma posesión definitivamente de Arica y, a partir del año 1904, comienza a funcionar el mercado central y también el primer correo. Para mí es muy grato que a través de este libro vaya la oportunidad de participar con un granito de arena, en la historia de Arica. Bueno, eso es lo que podría decir. Aquí está el convento de San Francisco. El convento de San Francisco comienza a funcionar a partir del año 1714 hasta el 13 de agosto de 1868, aquí en este lugar del Mercado Central. Aquí en este lado, los hermanos hospitalarios de San Juan de Dios, Sotomayor con Baquerano. Ahí todavía quedan unas ruinas al lado del edificio consistorial donde está la cardía por calle Bacquerano. Hay un estacionamiento grande. Ahí quedan unas ruinas todavía. Ahí estuvo el convento y también el hospital de los hermanos hospitalarios de San Juan de Dios. Como dice su nombre, ellos se dedicaban solamente a cuidar enfermos. Y como en esos tiempos, en la época colonial, estuvo funcionando aquí las cajas reales y también todo el zampote de las barras de plata que traían de Oruro, que se conoce, bueno, que está en Bolivia. Arica tenía su población, o sea, una población flotante de marinos, de comerciantes, de zampotistas, que traían esto en recuas de llama, en recuas de mula. Por lo tanto, todos se necesitaban aquí un hospital. Y este hospital era financiado por los impuestos que le pagaban al rey de España. Después estaba el convento de la Real Orden de la Merced, el 21 de mayo, con Colón. Donde actualmente hay una residencial 21 y es de la propiedad de la familia Grinola, actualmente. La antigua, la antigua iglesia de San Marco, más conocida como la Basílica San Marco, la que también cae por el terremoto del 13 de agosto del año 1868. Acá en San Marco con Paquedano, mucho tiempo atrás existía un restaurante ahí, el restaurante Hong Kong, de Juan Osandón Quiero, el caballero. Y antes de eso, ahí mismo funcionó la tesorería de la guarnición del ejército peruano. Los que participaron en la guerra del Pacífico, se le pagaba ahí a los soldados peruanos. Bueno, aquí se debe este dibujo, esta pintura, esta hipótesis. Es que aquí en el Mercado Central, donde existió el convento de San Francisco, existe una red de túneles que se comunicaban con todos los edificios que yo mencioné. El propósito de estos túneles que construyeron los franciscanos eran para comunicarse con los conventos y también templos religiosos de esa época para protegerse de los piratas que estaban pendientes en saquear los tesoros del rey, o sea, las barras de plata y todo eso. Y a la vez, en esa época, había dos países que dominaban los mares, que era España y era prácticamente Inglaterra. Esos dos países en esa época dominaban los mares. Entonces, la reina de Inglaterra contrataba pirata y le daba la patente de corzo. El corzo le permitía destruir barcos españoles, saquear su riqueza con tal de debilitar el poderío de España. Y como en Arica existía el embarque de plata, estaba constantemente visitada Arica por los piratas y por eso que los religiosos, para protegerse y también, bueno, junto con su peligrosía, bueno, ellos prácticamente usaron estos túneles debido a esta visita de los maleantes de los mares que eran los piratas. Gracias. 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 Gracias.